Sanitario Ecológico Seco El depósito y un balde con mezcla Esta mezcla es ceniza de leña De producto vegetal Y bueno, una vez usado el sanitario Se utiliza como utilizas cualquier sanitario Luego de hacer la deposición Simplemente lo que vamos a hacer es Cubrir con la ceniza las heces Una vez que este depósito se llena Pues vamos a llevarlo Vamos a sacar el balde que está aquí adentro Y lo vamos a llevar A nuestra recámara Donde vamos a ver como se elabora el compost De las heces humanas Esta es la recámara Donde reconectamos todo el material que sale Del depósito del sanitario ecológico Seco Vamos a echarle un vistazo A ver como es que se elabora el compost Bien, vamos a observar la recámara por dentro Aquí tenemos ya dispuesto un material Que ha salido del depósito El cual después de mezclarse también Con material vegetal seco Con algunos residuos de cocina Como son cáscara, residuos de alimentos Cáscara de huevos Al cabo de un año Vamos a tener Un abono orgánico totalmente inocuo Bueno, básicamente Eso es el sanitario ecológico seco Una opción bastante económica No requiere de una gran infraestructura Y seguramente Nos va a ayudar a tener una mejor relación Con un elemento tan vital para nosotros Como lo es el agua Además este abono Lo vamos a poder utilizar En áreas degradadas Para propiciar la revegetación En zonas Como esa que vemos allá arriba La cual puede volver a ser verde Como era antes Y generar servicios ambientales Para toda la región